Hola a todos, pues estamos aquí para presentar Exceso, que es lo nuevo de Malne. Exceso es una colección que habla del exceso, de ser español, lo maravilloso que es todo lo que tenemos en este país. Y le hemos querido rendir un homenaje a la manera de Malne y también en el siglo XXI. Sí, que es un poco también reivindicar toda la artesanía española, pero llevada al siglo que viene, o sea, es algo nuevo. Pero sería una historia más de valorizar lo que tenemos y no perderlo, ¿no? Y realmente hay unos artesanos aquí en este país maravillosos que nos han hecho muchísimos trabajos de costura aquí para todo lo que es las colecciones. Vale, ¿me podéis enseñar un poquito lo que es la colección, las prendas que van a ser más icónicas? También hemos contado con una colaboración especial que es la pintora Silvia Flechoso. Ella se hizo muy conocida en Ad Madrid porque hizo un retablo que era con una virgen y con Cetangana haciendo de Jesucristo. Y la virgen era Isabel Díaz Ayuso. Entonces tuvimos una conexión muy fuerte con ella y nos ha hecho unos cuantos bolsos que en realidad es el óleo sobre el lienzo y el bolso diseñado por nosotros. Y esta es una de las piezas de la colección. Pero como puedes ver también hay volúmenes que serían también con inspiración en los cortes toreros. También tenemos nuestras blazers de toda la vida que son icónicas, son blazers XL que sirven como vestido. Siempre no puede faltar una colección de más de las ventajuelas y el de la mura. Y por eso además es exceso. O sea que con exceso tiene que ir. Todo lleva el rollo de diamantes también y el rollo final también, al final que es la salida negra. Que por ejemplo este body que lleva un guiño a lo religioso y al sábado pasocrismo. En cierto modo es una mezcla. Luego también vais a ver mucho en la colección una muestra de tejidos que tiene aspecto muy natural. Bueno son tejidos naturales reciclados también. Pero que son órganzas de seda, son tejidos reciclados naturales. Y toda esta gama cromática para nosotros tiene mucho que ver con castilla, tiene que ver con el sol. Después de esta gama cromática que es muy bonita, tenemos una mezcla entre camel y colores flúor. Que para nosotros es España también porque es la alegría y es el verano. Y unos vestidos vaporosos muy bonitos que ahora mismo están arreglando pero que son para las modelos. Pero que cuando los veis en pasarela vais a ver que vuelan. Literalmente vuelan. Y luego tenemos lo negro y el azabache que ya se representaría un poquito más lo que es Andalucía y lo que son las tradiciones del sur de España. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti por venir a visitarnos. Estamos encantados.